La Casa de Libra Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida es tu Vivo, tu respiro me queda al fin Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier le gana ciudad Solo por instinto sabiendo amar Solo y siempre llamo junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estar cansado de esperarte Oh no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, mi vida no, te creo amor Oh no, mi vida no, te creo amor Tener así todavía Me jurás que es la última Es mejor si no, mi vida no, mi vida no, tu amor No puedo ahora estarme quieto y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares ¡Ay, hombre! ¡Me voy! ¡A todo delante! ¡Qué lindo! La Carcasa Libra Entertainment